Compártanme esta directa un momentico porque va a ser esta sola y y por mucho tiempo no me van a ver en esto definitivamente y les voy a explicar el motivo Compártanme y compártanme y compártanme y compártanme y compártanme Ok, miren, todos hemos estado viendo una destrucción de un programa que se llama La Esquina Caliente destruido por ahora, no sé, ni me interesa que se destruya ni que nada, o sea, esa parte no me repercute Yo he estado mirando las directas, pero no me he querido meter en nada de opinar porque yo no yo no he estado ahí dentro y en el chat muchas veces cuando me veían decían Diosa, pero Diargo, defienda Global, Global hizo una vez un video para un niño, ¿por qué no sales a defenderlo? Yo les voy a contar la historia completa Cuando yo conozco a Global, Global hace eso de lo de, lo del video, me manda una cámara que hoy no sé decir si lo pagó, si no lo pagó, no importa, lo hizo, vamos a verlo así, lo hizo A partir de ahí yo empecé a tener un agradecimiento grande, inmenso de grande con Global porque para mí fue un gesto grandioso y yo, ya, fue suficiente para mí Es mi manera de funcionar, yo tengo muchos defectos, pero sé ser amiga, sé ser agradecida y a veces me paso de agradecimiento y cometo errores porque me paso y aguanto ahí por agradecida por alguna vez, si alguien me hizo una vez algo bien, yo me paso, me paso, me paso y trato de aguantar, pues esto es algo más o menos lo que voy a decirles Yo con Global siempre tuve el mayor de los respetos, el mayor de los agradecimientos por ese tema del video Y entonces nada, cuando yo llegué a este país, yo llegué aquí con las ganas más grandes del mundo de conocer a todas las personas que, de youtubers, no sé, todos los que siempre hablábamos y de una manera u otra teníamos una amistad Y entonces llegué aquí con tremenda alegría, ellos fueron al aeropuerto Súper bien todos, súper bien todos, o sea, para mí eran mis amigos, recuerdo que en ese tiempo cuando yo llegué aquí, yo no me hablaba con Yuri porque con el tema de las entumbares Yuri le daba vista a los ataques y yo le dije a Yuri Yuri, Yuri, los ataques se está haciendo a la mujer cubana, no hagas esto y Yuri lo puso, yo me molesté con él, nos fajamos, pero llegué aquí en el aeropuerto y fue y me pidió perdón y yo lo perdoné, yo lo abracé y lo perdoné y ya está Porque para mí era una cosa que se estaba atacando a las mujeres de Cuba para que tú le vas a dar posición a una mujer que está haciendo algo precisamente para visualizarse con algo malo y que sabe que lo está haciendo mal pero lo que quiere no me lo sabe Y Yuri en ese momento le dije, coño, tú eres inteligente y esto es lo que se quiere no lo haga, pero bueno, no importa, no es grave y él hace con su cara lo que le dé la gana, pero yo sí me molesté por temas políticos hasta ahí me pidió perdón, lo abracé, oye, todo bien, bien Global estuvo ahí en el aeropuerto, estuvo al urbano, estuvieron todo lo que ustedes vieron ahí estuvieron todos ahí en el aeropuerto, wow, ya empecé mi nueva vida aquí empiezo mi nueva vida aquí, decido operarme, ellos me escriben, me dicen estás haciendo una mala decisión, debes hacer los conciertos primero y yo les dije, muchachos, para ustedes a lo mejor es bueno que iban a los conciertos primero porque así tienen el movimiento que necesitan ahora yo me voy a guardar, me voy a operar, igual yo voy a, me va a salir bien, yo voy a estar necesito arreglarme mi cuerpo que no me veo bien, yo necesito hacer esa operación bueno, yo tomo mi decisión, ellos no estaban muy de acuerdo, pensaban que no era una buena decisión pero yo insistí a que sí era una buena decisión, ya está, cosas como esas son las que hablamos no mucho más, pero para mí, yo confié en un perdón de Yuri, yo confié, sobre todo Global a mí me ha dejado con la boca aquí arriba, la parte de arriba y aquí abajo la parte de abajo y no porque haya estado en estas polémicas de dinero, porque yo no puedo hablar de eso porque no he estado ahí, ni me iba a meter, ni nada de eso porque no me incumbe ahora, hablemos de mí, salieron con todos estos problemas unas conversaciones donde en esas conversaciones se habla bien déspota de mí ustedes las vieron que yo las puse ayer, hay un Global que dice se burlan en un chat privado de ellos, de la esquina caliente, se burlan de la diosa Yuri sale y pone una pavita, calientan diciendo de que yo les di unos tickets para atrás, los últimos de atrás, pero lo hacen de manera despectiva yo di esos tickets con un cariño del carajo, con una emoción de unos amigos que me apoyaran que estuvieran ahí para mí, y ellos se burlan de que los tickets que yo di van al lado del baño y esto del lado del baño no lo subí, yo tengo cuatro videos de la esquina caliente donde públicamente se burlaban Martí, de que iba a ir a echar perfume se burlaba Yuri, se burlaba Global, se burló la muchachita Estafán se llama la mujer de Viti, también se burló o sea, se burlaron todos de mí, donde yo les mandé tickets para todo el equipo completo de manera bonita, de tener una cortesía con ellos, de la manera que yo podía tenerla porque yo no podía regalarle tickets de alante, ni de 300, ni de 250, ni de 200, ni de 150 yo no me podía regalar de 95, porque todo lo demás, escuchen bien, estaba vendido escuchen bien que esto empieza ahora, estaba vendido y yo pude darle a todos los programas, a Alex Urbano, a todos los programas a Yeyo también, que no me dejaran mentir, solo tickets de 95 que eran de las gradas para allá arriba porque todos los tickets de alante, todo lo que a mí me hacía falta que se vendieran estaba vendido todo eso, ellos lo sabían porque cuando yo les entregué los tickets, les dije muchachos, solo puedo darle estos tickets porque tengo todo vendido no puedo, no tengo nada delante y a mí me dijeron, coño, mi hermana, que bien hacer, que te está saliendo bien, coño eso fue lo que me dijeron a mí y yo me sentí contenta, me sentí conforme a Yuri, le dije, Yuri, igual tú no ibas a poder estar alante porque Armando no te va a poner en una silla alante para que firmes todo el concierto en perfecta calidad y me regales un trabajo que nosotros estamos quitándonos la piel para trabajar y tú no me lo puedes regalar así y ese es mi concierto y yo no quiero que esté regalado completo en tu canal de YouTube porque Armando no está de acuerdo con eso, está pagando mucho dinero y yo no puedo cambiar de todos los días un concierto completamente diferente yo lo voy moviendo pero no es que puedo empezar de cero en cada ciudad que voy porque este es mi concierto y yo lo voy variando no me lo puedes regalar, no puedes hacer eso y además que no tengo la silla el divo de placeta quería estar y me dijo, búscame por favor una silla delante que también me llamó para pedirme disculpas y le dije, perfecto, yo te acepto las disculpas no hay problema pero no tengo silla delante tampoco me dejará mentir todo estaba vendido todo estaba vendido toda la parte de delante la que más necesitábamos recuperar vendido yo viví después del concierto, después del huasco unos ataques de ellos mismos de la esquina caliente de la esquina caliente donde ellos pusieron fue un show exactamente que recordaré y no se me olvidará donde llevaron a Sadie y en ese show con Sadie bueno, ese día fue el que yo decidí nunca más ir a la esquina caliente pero Glover no lo sabía porque Glover me trató tan déspota ese día ahí en su show que yo lloré sola en mi cama mis lágrimas se me salieron y me acosté a dormir llorando pero le dije a Rey que no nos pase más porque esta que está aquí ha estado fue, imagínate que yo le di la primera entrevista de los programas por debajo de Alessandro Taora la primera entrevista se la di yo a Global ustedes saben que fue así pero por qué yo le di esa entrevista a Global de corretaje porque Global había salido en directa a decir de que la diosa la estaban manejando mal que estaba nada más dándole show o sea, entrevistas a Otahora a Miami Talk y no estaba dándose a otras personas pero es que Global sabía que yo le iba a dar entrevista a todo el mundo porque todos me habían escrito para entrevista y yo les decía que sí pero que me dejaran recuperarme para poder sentarme que yo le iba a dar entrevista a todos yo nunca en la vida jamás me negué a darle entrevista a ninguno a ninguno y cuando él hace esa directa ahora voy para los tickets vamos a seguir para allí vamos para esta parte cuando yo estaba operadita que Global hace esa directa fea fea Global sí donde tú estás hablando y diciendo de que coño parece mentira que no sé qué hiciste más o menos lo mismo que Bonco Quiñongo lo que pasa es que yo mi agradecimiento tan grande hacia ti porque tú sí hiciste algo por el niño y yo estaba tan agradecida que yo no tuve el valor de salir a remeter como yo acostumbro contra ti y sabes lo que hice levanté el teléfono cuando terminaste la directa y te llamé y te dije cuando me quieres en el programa y te moriste en el teléfono te moriste porque tienes que haber pasado pena, vergüenza te moriste pero me diste la cita porque tú querías a la diosa que era lo más trending en tu programa vamos a hablar claro porque ya se acabó ya que yo no me dé a respetar o que yo no valore lo que yo valgo y ponga a los demás por primero de mí ya se acabó ya tú me diste la cita aún habiendo hablado así en la directa y cuando yo levanté el teléfono que te llamé y no arremetí en contra tuya global me diste la cita para allá fui para la cita ahí me abrazaste me besaste públicamente cuanto me quieres está ahí dicho públicamente públicamente tú fuiste el que me abrazaste me dijiste cuanto me amas cuanto me apoyan cuanto me quieren y cuanto desean mi logro en la vida ok seguimos yo también hice el programa hablé respondí todas las preguntas que me hiciste todo bien terminé días antes del concierto mío yo no tenía tiempo para ver tu fucking programa global y tengo amigos como papel en cara que me dijo ayer yo no te mandé esos videos de la esquina caliente hablando más de ti porque eran cuatro días antes del concierto y tú estabas como loca con tu concierto y yo no te iba a joder todas las cosas que tú estabas preparando y que tú te enteraras por una mierda tú tenías que seguir y seguir proponiéndote echar pa'lante en tu concierto sin problema y sin nada por eso no te mandé los videos bueno yo vi los videos ayer ayer fue que yo vine a ver los videos los tengo ahí en el celular y no tengo ganas de subirlos porque no te voy a abrir normalmente a tu programa no lo voy a subir que vaya la gente y busque cuatro días tres días antes que vayan a buscar ustedes ahí todos se rieron la mujer del beat mi niña yo te considero una buena persona y considero y sentí dentro de todas las personas que estaban ahí pidiendo su dinero que tú eras buena yo te perdono ¿sabes por qué te perdono? porque sé que lo hiciste por influencia no tengo nada en contra tuya sé que lo hiciste por influencia y esas cosas pasan y te juro por Dios que te perdono la burla que hiciste que yo di los triques de 95 Martí no te perdono yo te he querido mucho y te he tenido mucho precio a ti no te perdono Yuri menos que menos tuviste a pie conmigo desde que llegué a este país grabándolo todo grabando huasco viendo todo lo que yo estaba creando para esa gracia eres bajo bro eso que tú hiciste de burlarte de los triques que yo te entregué a ti eso es bajeza brother porque te los entregué a ti y te dije con mi corazón que no podía hacer mucho más porque no tenía puesto porque los había vendido no te perdono eso brother ok global tú mándate un Uber para acá y yo te mandé como 30 tickets para tu equipo completo saca la cuenta y saca la cuenta cuánto valen 30 tickets a 95 y a ti que te gusta hacerte el que tienes dinero para tú hablar mierda porque atrás tú tenías que haberlo pagado como un hombre como un amigo apoyarme ayudarme y decir no a mí no me regales tickets yo los voy a pagar desde mi equipo completo porque yo estoy aquí para apoyarte tú no vales un culo global porque después que te lo regalé la serie yo no había visto esos programas se burlaron de mí todos se burlaron de mí todos brother hacer yo le agradezco a Dios de no haber visto esos días esos programas brother es que Dios es inmenso Dios existe porque si yo veo esos días esos programas hacer ustedes mejor mi estabilidad para mi concierto un concierto masivo que yo tenía que estar tranquila sedada ustedes mejor en mi estabilidad Dios es grande y misericordioso que malos son ustedes brother vamos a seguir vamos a seguir cuando llevaron a Seidy después de mi concierto ya que empezaron a hablar feo de mi concierto brother espérate antes de Seidy hubo otro programa después de mi concierto déjame no saltarme los pedazos y en ese programa global que feo hablaste de mi cuando se habló del concierto en New Jersey y dijiste yo no me creo y Martí dijiste yo no me creo que por un pajarito que salga hablando se paren unas ventas ustedes nunca en su vida caballeros han preparado un evento ni lo van a preparar nunca pero lo peor de todo lo peor de todo lo peor de todo es que yo los respeté a ustedes los respeté a ustedes como programa los respeté a ustedes como amigos pensé en ustedes en mi locura de tantas cosas pensé en ustedes a mí ustedes no me hacían falta en el concierto lo peor de todo es que tú me dijiste global que habías ido a mi concierto y resulta que me entero que ninguno de ustedes fueron y me dejaron las sillas vacías ¿para qué era? para que me tiraran fotos a un buchito así nada más porque yo metí seis mil y pico personas en el huasco y la capacidad era de siete mil y pico porque nueve mil completos es cuando se abre la parte de atrás del escenario cuando es deporte y amar los tomates y esa parte siempre es hallada porque está el escenario ¿eh? molestó tanto que yo rompiera el huasco de verdad en serio me dejaron eso vacío ahí ¿por qué no me devolvieron los tickets? ¡para venderlos! ¿por qué no me dijeron no Dios sabía no quiero esos tickets métetelos en el culo como dijo tu mujer global que se lo meta por el culo ¿por qué tú no tuviste ese valor niña de cuando yo llegué ahí a global que cogieron a Rey cogieron a Rey de jurado en el programa mucho ese que hacen ustedes de jurado de rapero y que Rey no te pidió un peso no existió Rey estuvo ahí el día entero grabando y tú viniste a la mujer de global y me abrazó y me besó y todo y yo de estúpida te creí niña y tú escribes en el chat que yo me meta mi concierto por el culo porque yo le fui a dar tickets de 95 oye pero en serio hasta dónde ustedes van a llegar pero por qué no me dijeron en mi cara que no querían tickets que no iban a ir y que no querían nada de mí yo los hubiese vendido loco me hiciste perder dinero ahí yo los hubiese vendido y se acabó ustedes no sirven ustedes son una porquería ahora voy para la parte del día de Seidy el día de Seidy ustedes fueron capaces de venderme como una hija de la gran puta si yo estoy hablando mierda lo que yo voy a decir ahora mismo que se me mueran mis hijos nunca en la vida yo di un paso para atacar a Seidy mírenme aquí Seidy se fue a los programas a hablar mal de mí ese fue el primer paso y ustedes que hicieron pusieron el pedazo donde la diosa decía lo siento Seidy en su concierto lo dije porque me dio la gana porque Seidy se cansó de hablar mal de mí en otra ola en el bafredazo en todos los programas que iba Seidy hablaba más de mí pero ustedes ese día vendieron una Seidy linda educada y yo la maleducada porque ustedes no pusieron los videos donde Seidy hablaba más de mí en otra ola ustedes no pusieron los videos donde Seidy hablaba más de mí en el bafredazo ustedes no pusieron ningún video de eso ustedes pusieron el video donde yo decía lo siento Seidy ni siquiera la ofendía en ese momento solamente dije lo siento Seidy no la estaba ofendiendo pero ella me había hablado tan feo de mí que yo estaba parada delante de un huasco donde yo entendí en ese momento que ella no estaba parada y yo dije lo siento Seidy bien dicho pero no la ofendí ni no la maltraté nada simplemente hice respuesta a todos los ataques de Seidy pero yo entiendo que me quieren poner a mí como lo peor que soy yo la única y extremadamente mente polémica que tiene que haber Dayana se compró un cádila y las personas todo la felicita y yo también la quiero felicitar públicamente se compró un cádila es bueno la diosa se compró un cádila y es un problema duele molestas críticas ya me quieren poner a ese personaje que yo soy lo peor bien en ese programa con Seidy hablaron muy feo muy despotas todos ustedes después de haber visto todos estos chats después de haber visto todo las mentiras a mí me había llegado mucha información global cuando yo te sentía mi amigo de que tú inventabas enfermedades que tenías cáncer cada vez que debías dinero pero como tú no me debías dinero a mí yo nunca en la vida quise meterme en esas partes ni hablar de ti así ni nada pero hoy te lo digo públicamente hoy te digo públicamente de que cuando te vi en el hospital y vi todos estos problemas y ya me habían mandado las cosas global porque yo tenía todo global no quise levantar teléfono para decirte ni que ni que te vayan ni que te pasa ni aquí estoy ni ni porque global global es demasiado 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 global lo que tú has hecho demasiado brother lo que tú has hecho al menos para conmigo no sé para los demás no sé nada porque los demás que tú le debes dinero también se prestaron para burlarse de mí así que me importa tres pepinos a quien tú le debes dinero porque todos en su momento estuvieron ahí riéndose de esta peleadora que está aquí que lo único que quería era agradarlos invitándole para su concierto ahora yo les voy a decir en ustedes una cosa hace poco a mí me metieron en una censura que hay muchos que no quieren verlo así que por supuesto que se va a dar el pool party pero en otro lugar porque gracias a Dios Enrique Santos puso su puso sus conceptos por delante DJ África puso sus conciertos por delante y ahí yo iba a cantar con la hermana de Cardi B figúrate tú si vamos a hablar de vulgaridad ahora es por gusto fue una estrategia fue una manera de ello justificar me sacan pero esto va a hacerse porque allá arriba hay un Dios siempre están mirándome bien en esta directa se acabó la diosa con el cubaneo no significa de que voy a dejar de hablarle a todo el mundo no pero voy a empezar a sacar a todo el mundo de mi vida el miércoles tengo el bafletazo porque soy un artista pero el bafletazo yo también les puse una disciplina de muchísimo tiempo porque también en un momento determinado se habían portado mal conmigo y me habían humillado para aplaudirle al chulo ya llegó el momento en que yo vaya al bafletazo porque yo soy un artista y ellos son un programa pero estuvieron mucho tiempo sin mí porque yo me di a respetar y ellos lo saben esto que estoy diciendo porque lo convencé con él en privado yo voy a ir al bafletazo el miércoles pero les metí su penitencia de buen tiempo penitencia grande pero ellos es un hombre que lo entendió y lo reconoció y lo aceptó y es un hombre que dijo bueno hacer es verdad ok no no te auguro ni que te mueras global ni te auguro que tengas cáncer espero que sea mentira que sea de esas cosas que dicen que tú mientes para no pagar mira yo te auguro que sea mentira no te deseo cáncer no te lo deseo quiero que lo que se rumura que tú mientes enfermedades para no pagar quiero que sea eso lo que esté pasando espero le imploro a Dios que no tengas cáncer ahora si no lo tienes y le estás mintiendo también te digo de que pares de mentir porque te puede salir el cáncer no quiero saber más de ti global en mi repuñetera vida no quiero saber de ninguno lo que se estaban riendo ahí en mi repuñetera vida los quiero lejos de mí los quiero lejos de todo no voy a ningún programa en estos momentos porque a mí me haga falta y lo quiero aclarar yo le hago falta ahora a los programas y lo quiero decir con todo orgullo con todo orgullo y sin arrogancia yo en estos momentos le hago falta a los programas y que se ponga bravo conmigo puede no llamarme más que no hay problema me mantengo en mis redes sociales pero yo no quiero que nadie más me pisotee yo no quiero darle más mi amistad de corazón a las personas y que me hagan esto porque anoche yo me acosté otra vez llorando yo no quiero me voy a enfocar en mi trabajo hace unos días dije que yo no iba a cambiar ni pinga pero yo voy a moderar ciertas cosas y las voy a tener que hacer porque yo quiero salirme del cubaneo quiero quedarme con el cubano bueno el cubano lindo el cubano que sí está ahí para mí pero yo necesito un público más grande porque el cubano que a mí me apoya es grande pero tengo otra parte que me hace daño entonces yo quiero buscar más personas más público más todo y para eso voy a tener que transformarme voy a transformarme voy a transformar mi música voy a transformar todo y les agradezco por haberme metido en este chanchullo porque me tocaron un tremendo fondo ayer donde sufrí una vez más y entendí que yo tengo que ser diferente para lograr el éxito y es saliendo de ustedes y lo voy a lograr mi gente lo voy a lograr gracias por enseñarme todo esto dice ultra que cuando voy a llorar por ti yo lloro por ti también ¿sabes por qué lloro por ti? te lo voy a decir públicamente ultra porque me regañaste el otro día por haberme metido en una directa y te respondí feo y te pido disculpas también públicamente porque tú me estabas cuidando brother y lo entendí ahora brother lo entendí desde ayer lo entendí desde antier y tenía vergüenza escribirte brother y ya te lo voy a decir públicamente gracias por cuidarme brother me salgo de todo hacer yo no lo voy a hacer por demostrarle a las personas que no me quieren yo lo voy a hacer por mí yo soy una grande y voy a lograr cosas de grande todos los demás global a la otra el otro el otro el otro el otro el otro el otro toda esta gente están donde tienen que estar pidiendo dinero por 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 haber querido apoyar a una persona que en un determinado se mezclaron para hablar más de todo el mundo se reían se burlaban de gente peleadora y luchadora ¿qué puedes esperar? ¿qué puedes esperar? que tengan buenos días absolutamente todo los quise empiecen a chequear a partir de ahora cómo va a ser la diosa bye